Ya comentábamos que Parotani ha sido un escenario de enfrentamientos, esto en esta jornada, hechos violentos se han registrado entre policías y pobladores que bloquean la carretera occidente. En medio del uso de cachorros de dinamita e intervención con gases, se registraron heridos con pedradas y también explosivos. La policía. La policía. Estamos viendo como poco a poco la policía va acercándose al puente de Parotani y desde distintos lados, de los laterales, es que están empezando a responder también los manifestantes con lo que. La policía. La policía. La policía. La policía. La policía si bien logró desbloquear inicialmente el puente Parotani. La policía. Los cachorros de dinamita y piedras se enfrentaron a los uniformados haciéndolos retroceder al extremo que han sido rebasados. Los comunarios bloqueadores nuevamente cerraron la carretera hacia occidente, tomaron el puente Parotani y nuevamente hacen vigilia. Pese al fuerte despliegue policial similar fue la situación en la carretera en el municipio de Vinto. Donde también se registraron enfrentamientos y el uso de maquinaria pisada para habilitar el tramo hacia occidente. Finalmente por una disposición gubernamental, contingentes militares salieron de sus unidades y se apostaron en las vías con la instrucción de precautelar la seguridad y desguardar las carreteras que están siendo despejadas por la policía. Así poco a poco van habilitando diferentes tramos mientras se radicalizan bloqueos en Parotani.